La gente se pregunta qué cosa es lo que está sucediendo realmente dentro de Cuba y hay muchos que dicen bueno pues ya hemos vivido cosas como esta una canción como Patria y Vida no va a tener tanta repercusión porque a fin de cuentas Willy Chirino en otra época durante el periodo especial hizo también aquella canción famosa de ya está llegando y nada sucedió hay una serie de diferencias que la gente pierde de vista muchas veces cuando hace este tipo de análisis simplista lo que se vivió durante el periodo especial fue eminentemente una crisis económica una crisis que golpeaba a la inmensa mayoría de la sociedad cubana pero que era una crisis económica, una crisis de finanzas lo que estamos viviendo hoy en día es una crisis general del sistema que rige en Cuba y esa crisis se manifiesta no solamente en la falta de capital financiero que tiene el gobierno el otro capital que ha perdido el gobierno es el capital simbólico que como le dicen los sociólogos a el prestigio, la credibilidad, la legitimidad que pueda tener una institución la institución gubernamental cubana ha perdido todo capital simbólico ya no se puede vender como progresista, ya no se puede vender como antirracista ya no se puede vender como socialista, ya no se puede vender como izquierda lo que ha hecho el movimiento San Isidro, que ni es un partido político ni pretende serlo es poner un espejo delante de la realidad cubana en la que todo el mundo está viendo qué cosa es realmente ese sistema que ya se ha convertido en un verdadero estado mafioso como recientemente definieron un grupo de altos exoficiales cubanos aquella situación en que un grupito de militares y civiles corruptos han construido en torno a Gaesa un monopolio no transparente se apropian de todas las instituciones lucrativas del país para su propio beneficio y han abandonado a su suerte al resto de la población que está hundiéndose rápidamente en la más abyecta miseria volvamos a lo que pasó en San Isidro tomar San Isidro en el sentido militar llegar allí, romperles la puerta, entrar, meterlos a todos presos no significaba absolutamente nada eso es una mentalidad militar de guerra fría de que es una guerra de territorios aquel pequeño territorio de una casa derruida en medio de uno de los barrios más pobres de La Habana había que tomarlo militarmente apresar a aquellas personas ponerlas de rehenes y después ya aquello se iba a disolver no, no se disolvió ¿saben por qué? porque había un famoso manager de los New York Yankees que después fue también de los New York Mets que tenía una frase que decía el juego no se acaba hasta que se acaba y el juego no terminaba en San Isidro en San Isidro era apenas el primer inning y ahora estamos ante casi un juego bien avanzado donde yo veo que la batería de bateadores que tienen alineada el gobierno, el régimen en el home para tratar de salvar su situación es Raúl Castro Miguel Díaz Canel Ramiro Valdés Machado esos son los que van a salvar el juego con un gran home run cuando tienen frente a él un pitcher nuevo que no le adivina la seña que se llama Luisma le dicen Luisma y que le está tirando curvas y pelotas que ellos jamás habían visto en su vida a una velocidad tremenda hay un movimiento San Isidro que está cubriendo todas las bases y que no les deja pasar ni un pequeño hit ni un globito al medio del center field señores el juego no se termina hasta que se termina ustedes creyeron que se había terminado aquel día que invadieron el recinto de 9.55 damas pues no no terminó pero está a punto de acabarse así que con permiso voy a en memoria a Yogi Berra un gran manager se lo recuerdo este juego no ha terminado pero está próximo a terminar y ustedes no lo están ganando lo están perdiendo y 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 Gracias.